Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear las llamadas de números desconocidos en Samsung Galaxy M33. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha y elegimos ajustes y luego pulsamos la primera opción de aquí, bloquear números, y el bloqueo de números desconocidos lo podemos activar desde aquí y desde aquí también podemos desactivarlo en un clic, así. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.